... Con la llegada del general Porón al poder en 1946, la industrialización recibió un gran impulso. La industria liviana prácticamente alcanzó la frontera de su desarrollo y hubo un proceso de transformación muy importante en lo económico y social, aparte de un proceso distributivo del ingreso, que amplió el poder adquisitivo de sectores mayoritarios de la sociedad. Fue una transformación sin duda muy positiva. Lamentablemente se produce el golpe de Estado de 1955 y con el golpe de Estado en un primer momento parecería que se va a volver atrás en lo que se había logrado, pero de algún modo el mismo proceso político fue sosteniendo una cierta inercia del proceso de industrialización y esto culmina con el golpe de Estado del 76, que concluye con aquella fase de industrialización, que con idas y venidas, en la década del 30 bajo el régimen conservador, bajo el fuerte impulso del gobierno peronista, con las ambivalencias pero manteniendo ciertos rumbos después del 55, todo eso que se había logrado en materia de diversificación de la estructura, capacidades técnicas y otra serie de progresos, fueron fuertemente golpeados por las políticas regresivas que se instalan a partir de 1976. ¡Gracias! 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 16 de junio de 1955, pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. Hola, ¿qué tal, Aldo? Hola, ¿qué tal? El Ministerio de Economía, conoce este edificio, ¿no? Yo ocupé el despacho de Economía y Trabajo, después de volverme a desempeñar obras públicas. Fue un periodo realmente muy rico, con muchos problemas, pero una gran experiencia. Increíble, todavía puede observarse en las paredes las marcas del bombardeo de 1955. Así es, el testimonio de la violencia que imperó tantas veces en la vida política argentina, y que afortunadamente hemos superado. Tres meses después de ese episodio, se produjo la caída del gobierno general Perón. La primera bomba sobre la casa de gobierno. La destrucción cae sobre la plaza. El terror la sobrevuela a pocos metros, y la recorre con la fuerza de los desbastadores. Lonardi hizo su entrada en casa de gobierno. Los atributos presidenciales iban a serle entregados al general Lonardi por los abanderados de tres institutos de las Fuerzas Armadas. A bordo del crucero general Belgrano, llegó el jefe de la Marina de Guerra en operaciones, contra el mirante Isaac F. Rojas, que tan fundamental participación tuviera en la Revolución Libertadora. Aldo, la autodenominada Revolución Libertadora, a partir de 1955, abre un periodo bastante complejo de la vida política y social de la Argentina, con proscripción del peronismo, con la intervención de los sindicatos, que va a condicionar un poco el desarrollo social y político en los años siguientes. Sin duda. A partir de allí, el gobierno de facto convocó las elecciones de febrero del 58, el radicalismo fue dividido, la Unión Cívica Radical Intransigente ganó en todo el país, la presidencia y todas las gobernaciones, y allí comienza el intento de Frondizi de resolver el tema de la fractura política por la proscripción del peronismo y restablecer un mínimo de poder estatal para hacer la política, digamos, de ordenamiento social para resolver esa fractura tan profunda en la sociedad argentina. ¿Y hubo un acuerdo previo entre Perón y Frondizi que de algún modo va a condicionar la política económica inicial? Desde luego, Frondizi, por su tradición política del radicalismo, digamos, progresista, tenía una fuerte inclinación por lo social y, por lo tanto, con la legitimación del poder político y la participación, en definitiva, del peronismo en un sistema realmente democrático. Pero el manejo del corto plazo era extremadamente complejo porque había que administrar la coyuntura frente a los planteos militares, así que fue un ejercicio realmente muy, muy, muy difícil que le tocó al presidente Frondizi. El desarrollismo es un conjunto de ideas económicas originadas principalmente alrededor de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Estos teóricos plantearon que los países subdesarrollados no debían quedarse en la exportación de productos primarios del agro, sino que necesitaban impulsar sus industrias de base, petroquímica, siderurgia, metalurgia, a fin de abastecer al país de los bienes industriales que necesitaba y limitar la dependencia externa. El planteo de Frondizi y de Frigerio, que era su principal asesor, era que era necesario y era correcto realizar un desarrollo muy fuerte de las industrias de base y lograr el autoabastecimiento energético. Y la idea era que era muy difícil movilizar el ahorro interno por una serie de restricciones del sistema y que entonces había que usar el aporte del capital extranjero para la reforma estructural, lo cual marca una diferencia muy importante con la apertura incondicional, donde lo de afuera es igual que lo de adentro. Aquella era una política de expansión de inversiones en las condiciones dadas con capital extranjero para la reforma estructural. De todas maneras, era una política por esa apertura al capital extranjero naturalmente polémica. Y comienzan a llegar grandes empresas en sectores específicos, en el sector automotriz, en la petroquímica, en la explotación de petróleo, en empresas metalúrgicas. Una inserción de inversiones extranjeras distinta a la del modelo primario exportador, porque en aquella época la inversión era en ferrocarriles, bancos, frigoríficos, es decir, todo lo que estaba ligado, toda la cadena de comercialización de la economía primaria exportadora. Esta aula de inversiones fue en el sector industrial. Uno de los sectores claves allí va a ser el sector petrolero, ¿no? Y además va a ser un tema bastante polémico y complicado. Un tema polémico, ciertamente. La llamada batalla del petróleo. Así es. Claramente era necesario el autoabastecimiento petrolero porque el déficit energético era muy grave. Fundicio se sabía con los resultados a corto plazo realmente muy importantes. Y otra vez, concebir la inversión extranjera como un instrumento de la transformación, no como un instrumento de la inserción incondicional. Bueno, y logra el autoabastecimiento de petróleo en un plazo muy pequeño, muy corto, ¿no? En 1954, Frondizi, que era diputado por la Unión Cívica Radical, se había opuesto abiertamente a la política petrolera del segundo gobierno peronista. Perón había intentado firmar un contrato de exploración y explotación con la Standard Oil de California. Frondizi expresó entonces, en su libro Petróleo y Política, que YPF no precisaba capitales extranjeros para producir la cantidad de petróleo que el país necesitaba. Pero en 1958, contra todo lo que había sostenido antes, Frondizi permitió el ingreso de grandes empresas extranjeras petroleras a la Argentina. La Panamerican Oil, Shell, ESO. Estas empresas tenían libertad de importar todo lo que necesitaran para la explotación sin pagar impuestos, maquinaria, insumos, etc. Su trabajo consistía en extraer el petróleo que luego YPF compraría en su totalidad. Las empresas podían llevarse los beneficios de esas ventas sin pagar impuestos tampoco. Hasta entonces, la producción nacional de petróleo satisfacía solo un tercio de lo que necesitaba el país para funcionar. El resto se importaba. El objetivo de la llamada Batalla del Petróleo era lograr el autoabastecimiento del consumo local, lo cual se consiguió. Aldo, acá está el edificio de Somisa. Vamos, entremos. Somisa cumple sus bodas de plata con una alianza de acero con el país, trabajando activamente en el plan 2.500.000 toneladas, creciendo para apoyar decididamente el autoabastecimiento nacional de acero. Somisa no descansa, se expande, porque Somisa es industria de industrias. El acero es un material industrial básico, forma parte de lo que se llama la industria pesada. En el planteo desarrollista de Frondisi, el autoabastecimiento siderúrgico era fundamental. Y en este caso fue a través de una empresa mixta, como fue Somisa. Y este edificio es emblemático, porque es el primer edificio inaugurado, fue en el 1966, totalmente construido de acero, precisamente con acero de Somisa. Con el acero de Somisa, ¿no? Sí. Entre la inmediata segunda posguerra y el primer lustro de los años 70, las condiciones del crecimiento de la economía argentina quedaron determinadas por la dinámica de un ciclo de contención y arranque en el marco de un modelo centrado en la industrialización por sustitución de importaciones. Esto provoca escasez de divisas. Ya no se puede seguir importando, la economía entra en recesión y el sector fabril es el más perjudicado. En general, la solución que se buscó para este problema fue la de estimular las exportaciones de productos tradicionales, es decir, del agro, para obtener más divisas. La estrategia desarrollista es en cambio diferente. Se trata de disminuir las importaciones en sectores claves, insumos para la industria, maquinarias, autos, petróleo y cómo se reducen desarrollando estas industrias localmente para sustituir las importaciones. Y para eso, Frontisi abre el juego al capital extranjero. La nueva situación dio lugar al surgimiento de desequilibrios crónicos y recurrentes del balance de pagos cada vez que la expansión económica interna impulsó las importaciones. De allí el ciclo de Stop and Go que caracterizó a esta etapa. Frontisi había llegado a la presidencia gracias a un pacto que había hecho con Perón, quien continuaba exiliado. Uno de sus compromisos había sido la legalización del peronismo, cosa que realizó poco antes de las elecciones de 1962. Así fue como el peronismo ganó la mayoría de las gobernaciones. Los militares presionaron al presidente para que anulara las elecciones y Frontisi intervino ocho provincias. Pero no fue suficiente. En medio de una crisis económica provocada por desequilibrios en la balanza comercial, en marzo de 1962, los militares deponen a Frontisi y lo reemplazan por el presidente del Senado, José María Guido. Arturo Illia llega a la presidencia con apenas el 20% de los votos, ya que el peronismo continúa proscripto y gran parte de sus seguidores vota en blanco. Illia debe atender varios frentes, el radicalismo está dividido y los militares lo presionan constantemente, a pesar de que mantienen también una fuerte disputa interna. A pesar de que la economía estaba andando racionalmente bien, el conflicto político en la Argentina estaba planteado con toda su crudeza y finalmente en el marco de esas tensiones, el doctor Illia es derrocado. A partir de 1967 con el gobierno de Honganía se incorpora como ministro de Economía a Albert Krieger Basena, que va a ser muy controvertido y cuya política gira en torno a un discurso que pretende la eficiencia del sector industrial. El tema de la eficiencia del sector industrial es un tema controvertido porque se lo compara a veces con la eficiencia del campo. Sucede, sin embargo, que el campo opera con la ventaja relativa de los recursos naturales y la industria no. Y entonces la ausencia de políticas de largo plazo industriales impidieron la madurez suficiente del sistema y por lo tanto su baja capacidad competitiva internacional independientemente de la ausencia hasta esa época de políticas que fomentaran la exportación de manufacturas. Para resolver el tema de la ineficiencia industrial, Krieger Basena decide abrir un poco la economía a las importaciones. Ello con la idea de no seguir produciendo bienes para sustituir importaciones a cualquier costo, sino solo los que resulten convenientes. Y otro de los problemas que enfrenta Krieger Basena es el de la inflación. Pero Krieger Basena compensa esta situación aplicando retenciones, impuestos a las exportaciones de productos agropecuarios y traslada estos ingresos a otros sectores, al desarrollo de la infraestructura y de la industria. El gobierno puso en marcha un programa de estabilidad sobre la base de la política de ingresos, tratando de ordenar el comportamiento de los salarios de los precios, de las tarifas de los servicios públicos, incluyendo también el tipo de cambio. Y a partir de allí desacelerar el crecimiento de los precios. El problema, uno de los problemas que soportó el programa fue que hacia el final del mismo se instaló la crisis ganadera con un aumento muy fuerte de los precios de la carne que introdujeron un fuerte factor de inflación al final del periodo. Y también se aplica una devaluación en este caso diferente a las anteriores que se va a denominar compensada. La devaluación de la moneda perjudica a los sectores que importan bienes pues el costo de esos bienes aumenta. Y a la industria en particular que importa insumos y maquinarias. Como consecuencia natural se produce una recesión. La devaluación es el cambio de la relación entre el peso y las monedas extranjeras. Por ejemplo, el dólar. La última importante que tuvimos fue cuando salimos de la convertibilidad que un dólar valía un peso y poco tiempo después eran cuatro pesos por un dólar. Ese es un fenómeno que provoca consecuencias importantes en los precios internos, en la distribución del ingreso y en la Argentina la sucesión durante tanto tiempo de devaluaciones algunas muy dramáticas forman parte del desorden que predominó en la economía argentina durante un tiempo tan prolongado. Para ayudar más al sector industrial Krieger-Basena disminuye los impuestos a las importaciones y a las empresas que pueden exportar sus productos. De esta manera el sector fabril se encuentra compensado frente a la devaluación. Como parte del plan de eficiencia del sector fabril el gobierno cierra algunas empresas muy viejas y obsoletas e interviene para rescatar otras. Es el caso de los ingenios tucumanos de Siam o la Cantábrica. Muchas de ellas terminan en manos del Estado. No obstante las políticas de Krieger-Basena tienen mucho impacto a nivel social y son resistidas por gran parte de los trabajadores. El gobierno de Honganía interviene en sindicatos y universidades y prohíbe toda actividad política. Esto genera en la población focos de resistencia que van adquiriendo gradualmente mayores niveles de violencia. El general de Honganía se había propuesto la fantasía de tres tiempos en el gobierno. El tiempo económico era la economía después era la cuestión social, el tiempo social y finalmente el tiempo político que era el de retorno a la constitución. Y la verdad que el tiempo social y político se aceleraron y provocaron ese fenómeno. Y además el gobierno tomó actitudes que multiplicaron la tensión como fue por ejemplo la intervención de las universidades la famosa noche de los bastones largos que tuvo un costo enorme porque provocó el retiro de equipos completos de científicos y de técnicos. Yo mismo había ganado la titularidad de la cátedra de política económica argentina tres meses antes y renuncié con una gran cantidad de profesores. Entonces las tensiones fueron realmente cada vez mayores y finalmente culminaron no solo con la terminación de la experiencia que condujo Krieger-Basena en economía sino también con el mismo gobierno de Honganía. Durante su breve mandato Levinston intentó crear un movimiento político propio mientras implementaba una política de fuerte corte nacionalista. Para esto tomó distancia del hombre fuerte de la llamada Revolución Argentina Alejandro Lanuce quien terminó por deponerlo a nueve meses de su asunción. Cuando asume el Ministerio de Obras Públicas a mediados de 1970 había varias obras de infraestructura pendientes importantes obras que venían de tiempo atrás y que algunas estaban paralizadas. Sí, sin duda. Estaban pendientes los acuerdos con Paraguay por Yaciletá con Uruguay por el Salto Grande y en ese escenario había un proyecto que había sido muy polémico en toda la década del 60 que venía de mucho antes como lo hemos estudiado en nuestro libro el libro que hemos escrito juntos sobre la historia de Zaratebrazo Largo que era precisamente esta gran obra ferrovial fundamental para la Mesopotamia y para integrar la Mesopotamia al resto del país. El Mercosur, lógico. Una obra que venía largamente demorada y una licitación que por su complejidad y por la confusión burocrática y la mezcla de intereses privados con el interés público había terminado en una parálisis y por lo tanto había que replantear la obra y efectivamente reformulamos el proyecto volvimos a licitarlo y cuatro meses después se adjudicó la primera parte del proyecto que fueron los caminos de acceso y a fin de año los dos grandes puentes y a fin del año 70 ya la obra estaba en un marchio. Zaratebrazo Largo este complejo monumental cuyo costo asciende a 150 millones de dólares se compone de dos puentes de características similares con sus correspondientes viaductos y accesos tendidos a través de los ríos Paraná de las Palmas y Paraná Guazú. La longitud de cada puente es de 550 metros y su altura sobre los ríos de 50 metros. Esta obra gigantesca completará la ansiada integración de la Mesopotamia Plan Nacional de Obras de acuerdo con un país que avanza. Buenas tardes por favor ¿a qué distancia está el puente? El puente Brasolaro próximo a cruzar el segundo puente a 30 kilómetros Muchas gracias Buenas tardes La política de Aldo Ferrer como Ministro de Economía es de total apoyo al Capital Nacional Propone utilizar el poder de compra del Estado para impulsar las empresas locales Para eso se arma el Banco Nacional de Desarrollo con el fin de dar créditos a la industria local Era un momento en el que para dejar de depender de los insumos industriales importados había que impulsar grandes empresas con economías de escala como Celulose y Papel Aluminio Siderurgia Petroquímica Para eso había que armar fondos específicos No eran empresas estatales pero el Estado tenía una participación importante Son los últimos proyectos importantes de industrialización en Argentina hasta la actualidad La ampliación de Dálmine De Asindar Somisa Aluar Papel Prensa Petroquímica General Mosconi Petroquímica Bahía Blanca Proyectos grandes que son lentos y que va a recoger el peronismo de 1973 Lo notable de todo el periodo es que pese a esta gran conflictividad política la economía argentina tiene un desarrollo relativamente moderado pero bastante bueno al menos entre 1964 y 1974 es la etapa de oro del desarrollo industrial de la Argentina sobre todo del sector industrial donde las exportaciones industriales van acompañando las exportaciones tradicionales hay una mayor integración del sector industrial y algunos avances tecnológicos también importantes Sí, algunos desarrollos muy fuertes la energía nuclear realmente es un hecho asombroso como acabamos de ver que en el marco de esa conflictualidad política social en el marco de gobiernos de facto la economía mantuviera un impulso importante habían comenzado a madurar inversiones anteriores sobre todo del periodo de Frondizi y la economía estaba realmente en poco en las vísperas de dar el salto a la formación de una economía industrial avanzada eso como después veremos se frustró en el 76 en el marco de fronzi y la economía y la economía de fronzi y la economía y la economía y la economía de fronzi y la economía de fronzi de fronzi y la economía de fronzi y la economía de fronzi y la economía ¡Suscríbete!